Que me busque y me llama, ahora me quiere tu cama, a ella nunca te va a aparecer, te lo digo, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las compare, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las compare. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, díselo, no inventes la nueva, es que ya no son las mismas, una está segura de sí misma, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, por su celo ya me lo confirma, la otra celebra como lacrima, dale que seguimos, dos mujeres es un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, puso claro cual es mi destino, damos el día porque no volvimos. Oh yeah